Y buenas de nuevo, bueno pues venía por aquí y digo anda que sitio más bonito, que bosque más bonito bueno, debo andar con cuidado porque el camino se bifurca dentro de poco entonces estaba mirando la ruta del track y parece ser que en nada se desvía pero de momento continúo por aquí sigo vigilando el track y bueno, pues vamos por esta zona aquí viene un perro con su dueño no se querrá jugar porque viene para acá como un masito le tienen bien educado buenos días y nada, hemos visto las flechas seguimos por aquí caminando vuelta 1 16.24 lógico, lógico 16.24 hemos tenido que parar para hacer las mediciones para hacer las fotos todo lo demás pues claro, no puedo dejar ahí si no me voy de madre bueno, bueno, que bonito que bonito que paisaje más bonito en la corredera espectacular con el musgo y con todo está precioso voy a parar para tirar una foto ahora seguimos hablando con todo